Bueno, pues, bienvenido a la segunda sesión del Jueves Santo. Ahora tenemos con nosotros a Ramón Monter Rodríguez, que también es de la Universidad de Granada y es del departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. Y, bueno, nos va a enseñar un software que, como yo le venía comentando ahora en la charla esta que tenemos, los 10 minutos antes de iniciar los cursos, que es un software que tengo que declarar que yo nunca he manejado, siempre he escuchado mucho hablar de él y tenía mucho interés en asistir a un curso de este tipo. Por tanto, yo soy el primer interesado. En vivo es un software para investigación cualitativa. Por tanto, tú y yo, Ramón, somos enemigos, enemigos de investigación, pues ya sabes que yo soy de los cuantis, ¿sabes? Esto es el aspecto de la investigación cual y la cuantis. Entonces, bueno, es que no es mucho interés aprender a hacer ningún método. Vamos a ver si esta mañana rompemos con esa idea un poquito. Efectivamente, rompemos con esa idea y nos hermanamos un poco. Pues, oye, Ramón, muchísimas gracias por participar, por ofrecerte a darnos estos cursos. Como tú has dicho, va a tener casi 200 personas ahí para ilustrarla y formarla. Y ya está, te voy a dar la palabra. Ya está, agradecerte de nuevo que participes. Y, bueno, ahora después me conecto. Yo estaré conectado, ¿vale? Es el tema de todos los problemas que haya comercial y todo esto, como siempre. Y después creo que tendré alguna pregunta al final. Como tendremos tiempo de sobra, pues ya dejaré un tonillo de preguntas. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Dani. Pues, bueno, nada, como bien decía Daniel, hoy os voy a presentar brevemente y de forma muy básica las potencialidades que tiene la utilización de un software de asistencia a la investigación cualitativa como es Envib. En primer lugar, pues, me gustaría agradecer, pues, a Dani la gestión de todo este aparataje de cursos bajo la iniciativa que yo sigo publicando. Y, por supuesto, pues, agradecer a todos. La gente, sobre todo de la Universidad de Granada, que está movilizándose desde iniciativas como Radiolab, Medialab, etcétera, el movimiento UGR en casa para dinamizar estos tiempos complejos y convulsos que estamos viviendo y, de algún modo, emplearlos para poder seguir formándonos, ¿no? La sesión va a tener, digamos, tres partes. En un primer momento yo quiero hablaros brevemente de cuestiones de investigación cualitativa y cómo o qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación cualitativa. Luego os voy a presentar brevemente la herramienta de Envibo y después, bueno, cerraré la presentación y me iré directamente al programa para que vayamos viendo con ejemplos qué es lo que se puede hacer con este tipo de software, ¿vale? Entonces, yo cuando preparo este tipo de sesiones o preparo este tipo de cursos o cuando voy a cursos de otra gente o a sesiones de otra gente, al final siempre, bueno, cuando te pones a pensar lo que te llevas de cada curso o lo que te llevas de cada sesión es un nombre, un enlace, un libro, una idea, ¿no? Entonces, si algo tenéis que llevaros de la sesión de hoy, me gustaría que fuera esta referencia, ¿no? Y es un manual que hicieron Carmen Trigueros, Enrique Rivera e Irene Rivera que he visto que está por ahí también en el chat, lo cual me da un poco de cuenta porque ellos saben muchísimo más de esta herramienta que yo, que solamente soy un iniciado. Y os voy a dar luego, si queréis, por ahí el enlace de esto, lo voy a pasar ahora mismo por el chat. Y es un manual bastante bueno, publicado en abierto, sobre técnicas conversacionales y narrativas, es decir, cómo incorporar la herramienta Envivo a los procesos de investigación colectiva. Este manual está hecho sobre la versión 12 del software, de la herramienta Envivo y ahora veremos que, bueno, hoy vamos a trabajar con la nueva versión de Envivo que es la versión 13 a la que le han dado el número y la han dejado simplemente en Envivo y que salió hace menos de un mes o un poco más de un mes. Si algo tenéis que llevar de aquí, llevaros este manual, llevaros este enlace porque es un texto fantástico que os va a servir para guiar vuestro proceso de investigación si hacéis investigación cualitativa. Pero sobre todo con la idea de que Envivo no es solamente una... ¿Aquí se funciona? Disculpad. Envivo no es solamente una... Perdona, pero ¿has apagado el micrófono? ¿Nos vamos a dar el micro? Yo no lo había apagado, ¿eh? Te lo he apagado yo sin querer. Ah, vale, vale. Escucha el micrófono y te he dado el tuyo. Venga, dale. Vale, vale. ¿Se escucha ya? Sí, ya, perfecto. Vale, vale. No sé si puedo volver un poco... Bueno, revicho. Vale, vale, vale. Entonces, lo que decía, fundamental ese manual que os lo llevéis porque os va a servir para entender que Envivo no es solamente una herramienta de análisis, sino que también es una herramienta de gestión del proceso de investigación, ¿no? De procesos de investigación cualitativa y también de procesos de investigación mixta que mezclen lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigación cualitativa? Bueno, bueno, la investigación cualitativa, en cierto modo, lo que trata el enlace está puesto en el chat. Si alguien lo puede copiar de arriba y pegar, pues no repetirlo. Por favor, que lo hicieran. La diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, ¿cuál es? Pues sobre todo es la naturaleza de los datos que recogemos. Mientras que en una investigación cuantitativa los datos son de naturaleza esencialmente numérica u objetiva, en la investigación cualitativa los datos pueden tener naturaleza discursiva o pueden tener naturaleza textual o pueden ser imágenes o pueden ser vídeos y después lo que hacemos es rescatar también la esencia subjetiva de todos esos datos. Es decir, no solamente tenemos en cuenta lo que el dato es en sí, sino también la interpretación que puede hacer el investigador de esos datos, ¿no? Entonces, vemos cómo la investigación cualitativa lo que rescata es, en cierto modo, el valor de esa subjetividad. Y un ejemplo que siempre me gusta poner sobre la diferenciación entre investigación cualitativa y cuantitativa, que muchas veces ha sido entendida como un, bueno, pues como un enfrentamiento y que ahora después me gustaría esclarecer que no es así. Pero ha habido varios ejemplos a lo largo de la historia de España, por ejemplo, donde se han hecho procesos de investigación cuantitativa y cualitativa. ¿No se me escucha? ¿No se me está escuchando? Sí. Es que alguien estaba diciendo que no se me escuchaba. Vale, vale, bueno. Bueno, como comentábamos, Ramón, esto lo que hubo recordado, se dice, Víctor, que muchas veces te quedas y dices, ¿hay alguien al otro lado? No, 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 es que ha habido alguien que ha puesto que no se me escuchaba, vale. Vuelvo al caso de la investigación en España, ha habido ejemplos donde se han hecho procedimientos cuantitativos y cualitativos para afrontar una misma pregunta de investigación, ¿no? cuando hace décadas España se debatía si entrar en la OTAN o no entrar en la OTAN, se hicieron procedimientos de investigación distintos. Se hicieron procesos de investigación cualitativos para tratar de indagar si España iba a entrar en la OTAN o no y procesos cuantitativos. Y resultó curioso que en las encuestas que se hicieron en cuantitativas, pues los datos nos decían que España iba a votar que no. Cuando la gente se le preguntaba directamente si España iba a entrar en la OTAN o no, la gente decía, no, no quiero que entre en la OTAN. Sin embargo, cuando se hicieron procedimientos cualitativos, es decir, se hicieron entrevistas y se hicieron grupos de discusión con núcleos más pequeños de personas para tratar de indagar en si esas personas iban a votar a favor o en contra de la pertenencia a la OTAN de España, se dieron cuenta de que el fantasma del franquismo estaba muy inserto todavía en la gente y que en un momento de votación, pues era mucho más probable que el español acabara votando a favor que votando en contra de la OTAN, que fue lo que realmente pasó después. Es decir, que a veces ese debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo no es útil porque realmente lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la pregunta de investigación. Y si esa pregunta de investigación yo la puedo responder con un procedimiento de investigación cualitativa o con datos más de naturaleza cuantitativa. Y a veces hay un error muy grande el de confundir estas visiones con una visión enfrentada de la ciencia. No hay, digamos, una forma de hacer ciencia mejor que otra. La cuantitativa no es mejor que la cualitativa y la cualitativa no es mejor que la cuantitativa, sino que ambas deben responder a preguntas distintas. ¿Vale? Y ahora veremos un poquito por qué. Existe, de todas formas, históricamente un cierto rechazo incluso de las ciencias sociales y de las ciencias humanísticas a la investigación cualitativa que porque se le acusa de, bueno, por una cierta falta de rigor, por no poder ser generalizable, por no poder ser replicable, ¿no? Y entonces la investigación cualitativa lo que ha intentado hacer es un poco dotarse de estrategias para tratar de justificar que si él tenía rigor o que si en cierto ámbito sí podía ser, bueno, extrapolable a un núcleo poblacional, etc. Entonces se produce algo muy curioso, ¿no? Que es cómo la ciencia cualitativa, en esto que aparece aquí en la imagen del libro que he comentado antes, se convierte en cierto modo un poco positivista. Entonces pierde un poco su esencia, ¿no? Pierde la esencia de centrarse más en la interpretación de los datos que en los datos en sí. Y ligado a esto también podemos ver cómo dentro de, incluso la gente que hace investigación cualitativa, existe un cierto rechazo al uso de software. Cuando yo pongo aquí QDA, hablo de Quality Data Analysis, análisis de datos cualitativos, software que utiliza análisis de datos cualitativos. Uno de ellos es en vivo. El otro, antes, en los comentarios hablabais de más QDA o de Atlas PIC, que son otros software. Pues desde el mundo de la investigación cualitativa ha habido también mucha gente que desde, bueno, desde hace años rechazan el uso de este tipo de software porque dicen que se pierde la parte artística del proceso de interpretación. Bueno, hoy os voy a tratar también de dar una serie de pistas o una serie de claves para que esto no pase. Y para que seamos capaces de utilizar la técnica a nuestro favor, pero siempre entendiendo que eso, que al fin y al cabo en vivo es un amigo, es una especie de estante donde nosotros vamos colocando nuestras cosas, pero es un estante eso que tiene un mostrador donde nosotros le vamos a poder ir, le vamos a poder pedir ciertas cuestiones y el programa nos la va a dar. Pero siempre entendiendo que después nosotros tenemos una función muy importante como investigadores. Al igual que pasa también con la investigación más cuantitativa. Bueno, no me quiero centrar, no me quiero extender mucho en este tema de la investigación cualitativa porque yo creo que lo que más interesa es profundizar en la técnica o en la herramienta, pero quiero dejar claro esto, que la investigación cualitativa tiene que ser coherente ontológicamente, epistemológicamente y también metodológicamente. Y que esa metodología se tiene que adaptar siempre al objetivo y a las preguntas de nuestro proceso de investigación y no al revés. Esto lo digo sobre todo porque históricamente, también pasa en el mundo más cuantitativo, nos agarramos a la técnica, nos agarramos al método y formulamos las preguntas de investigación, nos formulamos los objetivos de nuestra investigación a partir de un método que ya tenemos aprendido, al que ya estamos acostumbrados y el paso tendría que ser al revés. Lo importante es preguntarnos, bueno, ¿qué quiero saber? ¿Sobre qué quiero indagar? ¿En qué quiero profundizar? Y a partir de ahí, entonces, y solo entonces, definir cuál es nuestro método y ver también cuál es nuestro paradigma o cuál es nuestro posicionamiento epistemológico para utilizar un modo de utilizarlo. Por lo tanto, como una regla así muy sencilla, que no funciona siempre pero puede valernos, es que si nuestras preguntas de investigación empiezan por qué, por cuánto o por cuándo, posiblemente nuestros métodos tengan más que ajustarse a un paradigma más cuantitativo o a una epistemología más positivista, en las que nuestros métodos van a ser más numéricos, más cuantitativos, ¿no? Mientras que si utilizamos preguntas del tipo cómo o preguntas del tipo por qué, nuestras respuestas deberán ser más interpretativas, deberán partir más de los discursos, deberán partir más de los textos de los participantes que de números, ¿vale? Entonces, si nuestras preguntas se configuran de una forma o de otra, nosotros tendremos que adaptar nuestros métodos a esas preguntas. Y es que, como decía Flick, la investigación cualitativa para nosotros tiene que ser esencialmente esas tres cuestiones. Y ahora veremos cómo esas tres cuestiones se entrelazan en las tres partes esenciales que tiene en vivo, que son las de leer, anotar y comprender. La cualitativa no es nada más que eso, es leer textos, es anotar sobre esos textos y es tratar de comprender esos textos y dar respeto a unas preguntas de investigación que nosotros no hayamos marcado, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el utilizar un software de este tipo? Pues esencialmente que vamos a ahorrar una cantidad de tiempo ingente. Es decir, el ahorro de tiempo es total porque ahora vais a ver cómo los procesos de búsqueda sobre nuestros propios textos, sobre todo si tenemos mucha cantidad de textos, es brutal. Podemos gestionar la información, la información de nuestra investigación de una forma mucho más rápida. Podemos manejar eso, grandísima cantidad de datos, teniendo en cuenta que esa gran cantidad de datos también es un problema, ¿vale? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que la investigación cualitativa se ha rodeado de estos software cada vez más potentes, cada vez con más posibilidades, cada vez podemos meter más datos dentro de cada uno de nuestros proyectos. ¿Alguien le puede silenciar a William Ramón el micrófono que lo tiene abierto? Vale, gracias. Tenemos cada vez herramientas más grandes que nos permiten incorporar más datos, mayor cantidad de datos, y eso también es un problema para la investigación cualitativa, porque de repente pierde su esencia en tanto deja de interpretar datos de forma profunda a hacer una especie de panorámica global sobre muchos datos. Es decir, cuando hacemos Big Data realmente es muy difícil decir que estemos hablando de investigación cualitativa, porque si cogemos y hacemos un vaciado de discursos de la red y de repente tenemos 500.000 tweets, esos tweets los podemos categorizar por temática o por contenido, pero realmente el procedimiento que nosotros podamos hacer sobre esos discursos ya va a ser exclusivamente descriptivo, por lo tanto, cuanto más datos tenemos, también la investigación cualitativa empieza a perder su esencia interpretativa o hermenéutica. Otra de las ventajas de este tipo de software es la de mejorar lo que se denomina la calidad de investigación. Y bueno, una investigación puede tener una calidad enorme sin utilizar este software, no es un requisito, pero el software o la herramienta sí que nos permite flexibilizar en cierto modo el proceso de investigación, ser más bidireccional, es decir, poder ir hacia adelante y hacia detrás y hacia atrás de una forma más sencilla, y también en cierto modo hace más transparente el proceso. Es algo de lo que se ha acusado a la ciencia cualitativa durante todas estas décadas y el uso de estas herramientas permite a alguien profano de nuestra investigación que pueda ver de un vistazo lo que se ha hecho y en cierto modo tratar de justificar que se ha hecho esa investigación y no se han, por ejemplo, inventado los datos o que se han hecho otro tipo de procedimientos poco éticos o nada éticos. Otra de las ventajas de usar este tipo de software es que nos permite trabajar en equipo. Ahora veremos cuáles son las ventajas que tiene esta nueva versión de Envivo, pero la ciencia cualitativa o la investigación cualitativa como ciencia o como arte ha pecado también siempre de, bueno, como eran procesos muy interpretativos y muy personales, difícilmente eran compartibles, difícilmente eran comparables, difícilmente eran, bueno, pues fáciles de trabajar en un grupo. El uso de este tipo de herramientas nos permite, pues, compartir proyectos o en la nueva versión como veremos nos permite incluso trabajar en la nube para compartir codificaciones, para compartir categorizaciones, etc. Pero la idea esencial que nos debe quedar más que de la herramienta como para analizar es que la herramienta es un elemento, es un útil, es un software estupendo para servir de gestor de todo el proceso de investigación. Y cuando estoy hablando del proceso de investigación no estoy hablando exclusivamente del análisis de los datos. Estoy hablando ya directamente desde el principio, principio, principio de la investigación. Es decir, cuando a alguien se le ocurre una serie de preguntas o una serie de temáticas a explorar, cuando alguien empieza a recoger referencias bibliográficas, cuando alguien empieza a conectar ideas de esas referencias bibliográficas, y hoy vamos a ver cómo Envivo nos puede acompañar durante todo ese proceso. Sobre el tema de los riesgos, pues, bueno, uno de los que más o menos estaba comentando es el riesgo a dejarse seducir mucho por el dato numérico en Envivo, ¿no? De forma exclusiva. Y es que Envivo también nos va a dar números, nos va a dar números en términos de repetición de palabras, codificaciones que hayamos hecho, coeficientes de Pearson si queremos comparar la codificación de distintos investigadores. Pero, claro, si nos dejamos seducir exclusivamente por ese dato numérico de forma exclusiva, estaríamos haciendo otro tipo de investigación que ya difícilmente se podría llamar cualitativo, ¿vale? Entonces, Envivo, ¿qué es? Envivo es lo que se denomina un CACDAS, ¿no? Un Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, es decir, un software de análisis o de ayuda o de asistencia a los procesos de análisis de datos cualitativos, de datos textuales, de datos de imágenes, de datos de vídeo, etcétera, ¿vale? Esta imagen que he puesto aquí la he cogido directamente en la presentación del último software de Envivo y es que ellos, bueno, pues, se van a... bueno, se decían para vender su software, efectivamente, porque el software, como ahora veremos, no es gratuito, es de pago, que su software es el número uno en artículos publicados que utilizan Envivo como referencia, ¿no? Es decir, de toda investigación que se hace utilizando software de investigación cualitativa, Envivo es la que más citada es, ¿no? Está citada más del 157%, o sea, 157% más que el resto de soluciones de análisis de datos, como podrían ser Atlasti, MassQDA, QDA Miner, etcétera. Todas estas que os estoy comentando, tanto Atlasti como MassQDA, como QDA Miner, etcétera, todas son de pago, es decir, son plataformas, son software cerrado, de pago, al igual que Envivo. Existe alguna alternativa que yo hace años probé sobre, se llamaba LibreQDA o algo así, algún tipo de software libre, pero estaba muy verde y podía hacer muy poquitas cosas, ¿vale? Entonces, Envivo es de pago y ahora lo veremos y realmente no existe una alternativa de software abierto, desgraciadamente. Yo sería el primero que me pasaría a utilizar una herramienta de software libre si la hubiera, pero de momento no la hay, ¿vale? ¿Cuál es la estructura que sigue el programa Envivo para ordenar datos y para analizar datos y para explorar los datos que tenemos? Pues bueno, está basada sobre todo en lo que Glasser y Staus denominaron Grounded Theory o teoría fundamentada, ¿vale? Entonces, es esta teoría, el desarrollo de teoría en aquellos espacios donde no existe teoría desde la conceptualización y desde la generalización de conceptos y de discursos de los participantes, la que condiciona toda la estructura de la herramienta del Envivo, ¿vale? Entonces, tenemos que entender la herramienta como un software que nos permite ir jugando continuamente entre lo inductivo y lo deductivo, es decir, aquellas cosas que nosotros podemos llevar previas antes de, por ejemplo, meter en el programa una serie de entrevistas o una serie de grupos de discusión, es decir, yo he podido hacer una lectura previa de determinados textos científicos y haber hecho una especie de marco teórico, ¿no? Y entonces yo tengo ya una serie de categorías que quiero explorar y esas categorías que yo quiero explorar las puedo ver en los discursos de los participantes que yo investigo. Pero Envivo también permite la ida contraria, es decir, el hacer caso sobre todo a lo emergente de los datos, el entender que esos discursos de los participantes están contando cosas que a lo mejor no hay teorías previas que pudieran dar respuesta, por lo tanto, el proceso en Envivo es siempre bidireccional, siempre va hacia el participante y el participante hacia la teoría, en un proceso de codificación, conceptualización, después categorización y después establecimiento de una teoría, ¿no? Es un modelo que, digamos, de comparación constante que siempre está jugando entre esas dos vertientes, ¿no? Las vertientes de unas teorías que podamos tener previas y el querer darle respuesta a algo que desconocemos o sobre lo que no tenemos conocimiento y que pueda partir del conocimiento de los propios participantes, ¿vale? No me quiero enrollar mucho con esto. Sobre los momentos de los procesos de análisis, pues bueno, aquí en el libro este que os comentaba antes, que me gusta a mí mucho y que habla precisamente de cómo ir de esos discursos particulares o cómo ir de esos textos de los participantes a una creación de un discurso, de una teoría general, siempre con la idea de que los resultados nunca pueden ser transferibles, o sea, nunca pueden ser generalizables, sino que pueden ser transferibles o que pueden ser ilustrativos, pueden ilustrar un contexto determinado, pero no pueden generalizarse al total de la población, claro. Si hacemos cualitativa, porque acabo de ver la pregunta que acabáis de poner, si hacemos cualitativa y nosotros en vez de marcarnos preguntas de investigación, nos marcamos hipótesis, pues en vivo es una herramienta o la investigación cualitativa es un procedimiento bastante dudoso como para ser capaz de dar respuesta o comprobar hipótesis. Es decir, los procedimientos de investigación cualitativa no suelen funcionar con hipótesis, sino que suelen funcionar con objetivos y con preguntas de investigación. Y lo curioso es que en la investigación cualitativa también esas preguntas de investigación pueden ir cambiando, pueden ir moldeándose dependiendo de los discursos de los participantes, dependiendo del procedimiento de interpretación, dependiendo un poco también de cómo los datos van modificando este tipo de cuestiones, ¿vale? Es decir, es un proceso siempre que va en dos direcciones. El problema que decíamos antes, o el riesgo, es que al utilizar una herramienta de este tipo que nos ordena muy bien la información, que nos empieza a dar gráficos, que nos empieza a dar tablas, que nos empieza a dar datos numéricos, es que luego nos quedemos exclusivamente ahí y seamos capaces o que queramos dar respuesta a hipótesis a partir de los datos numéricos que nos den en vivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos en el proceso de análisis? Pues, en primer lugar, el primero sería el de la aproximación al objeto de estudio. Y esto es fundamental, ¿vale? Lo principal que tiene que hacer un investigador cualitativo es aproximarse al objeto de estudio y empaparse todo lo que pueda de los datos. Ahora veré y ahora os comentaré cómo en vivo en su nueva versión también ha habilitado un servicio de pago de transcripción de entrevistas, de transcripción de audios, transcripción de vídeos y cómo yo personalmente estoy bastante en contra de eso. Evidentemente, si tenemos mucho trato y tenemos que externalizar cosas, pues, tendremos que pagar a alguien para que nos haga una transcripción o tendremos que repartirnos el trabajo de transcripción. Pero los procedimientos de transcripción de esa entrevista o los procedimientos de transcripción de cualquier audio o vídeo que tengamos van a ser la primera aproximación, si no hemos sido nosotros los que hemos hecho esa entrevista, al objeto de estudio. Y ya desde ese primer momento de transcripción, que lo podemos hacer con el en vivo o lo podemos hacer con un web, nosotros ya estamos aproximándonos a ese objeto de estudio. Nos estamos acercando a él, estamos empezando a comprender, estamos empezando a leer, que es lo que nos quieren decir. Después iría un proceso de categorización emergente, es decir, cómo nosotros podemos convertir en códigos o en categorías o en nodos, como lo define en vivo, en unidades pequeñas de significado, distintos discursos que digan los participantes. Por ejemplo, si de repente todos están hablando de los felices que se encuentran cuando están confinados, porque estamos haciendo una recogida de entrevistas a docentes confinados, pues si todos están hablando de la felicidad que sienten al estar confinados, esa sería una de nuestras categorías que saldría emergente. Entonces empezamos a empaquetar dentro de esa categoría un mismo discurso de distintos participantes o de distintos textos. Empezaríamos a identificar patrones de análisis y después podríamos hacer una codificación más teórica o más deductiva, es decir, podríamos ir a texto, podríamos leer esos textos, podríamos utilizar marcos teóricos previos y emplearlos también como marco de análisis. Estos procesos de categorización y de codificación suelen no ser únicos, sino que suelen ir una vez y otra vez y otra vez y suelen ser recurrentes hasta que la información se satura o hasta que el investigador decide que ya no es necesario seguir más o seguir enviando más en los datos. Pero existe también esa sensación cuando se hace investigación cualitativa de que el proceso, como si fuera una tesis, porque sé que están por ahí también los compañeros de antes que estaban hablando de su proceso de tesis, como si fuera una tesis, las tesis parece que no terminan nunca, y en un momento determinado hay que decir, bueno, pues hasta aquí, la investigación cualitativa también pasa eso, que como tiene mucho de interpretación por parte del investigador, hay un momento en el que hay que cortar, porque si no se convierte en algo, digamos, eterno que no termina. Hablamos de la herramienta, pues en vivo tiene unas ediciones que generalmente salen cada dos años. Yo he trabajado, voy a ser sincero, yo con la herramienta que hoy voy a presentar, con la versión 13, pues apenas he trabajado, porque ya digo, salió el mes pasado y de hecho aún no tengo la licencia. Entonces estoy trabajando con la versión de prueba, pero yo sí he trabajado con la 11 y con la 12. Y antiguamente, por si alguien de los que está por ahí lo tiene, tanto la 11 como la 12 había tres versiones, la versión básica, la versión pro y la versión plus. La versión más completa o más cara también era la que permitía hacer cosas más allá del texto, es decir, permitía utilizar vídeos, hacer análisis de redes sociales, etc. Entonces, ¿qué ha pasado con la nueva versión? Esas versiones desaparecen. En vivo 13 tiene una única versión y digamos todas las herramientas están incorporadas dentro. Una cosa, si os aviso, aquí hay gente con Windows, gente con Linux, gente con Mac, gente con distintos software, ¿no? Esto, lo primero, solamente funciona en ordenadores de escritorio, es decir, no hay en vivo para iPad, no hay en vivo para dispositivos tablets, para móviles, etc. Pero sí hay versión para Mac. Pero esa versión de Mac es limitada, es decir, tiene gran cantidad de desventajas. El precio incluso es un poco inferior, pero la versión suele ir, yo por la experiencia que tengo de una versión que tuve de Mac, es que suele ir peor, que la mitad de las funciones que la versión de Windows, y, bueno, pues no funciona igual de bien. Por lo tanto, si alguien tiene Mac, la opción que queda y que yo utilizo con mi portátil de Apple, es la de utilizar la versión de Windows a través de un sistema virtualizado, ¿no? Utilizando Parallels o utilizando algún tipo de VirtualBox o algo así, que nos permita instalar Windows de forma virtual en nuestro dispositivo y, entonces, lanzar la versión de en vivo desde Windows. Aquí hoy os voy a hablar de la versión de Windows, porque, ya lo digo, es la única que yo puedo recomendar por mi experiencia con la versión de Mac que no es tan positivo. Entonces, en el término de licencias, pues tenemos distintas licencias, unas perpetuas, otras llamadas académicas y otras anuales. Voy a traer a ver si os puedo compartir... Aquí, el... Disculpa, esto no es... El precio que tiene la licencia de en vivo. Como bien decía Irene por ahí, antes hay licencias para estudiantes, que vosotros podéis pedir con vuestro correo de UGR. Y, además, si mal no os recuerdo, estas licencias también se pueden compartir con dos dispositivos. Es decir, que podéis comprar una licencia entre dos personas y compartir el precio, ¿no? Entonces, la licencia de en vivo para un año sería de 70 euros. Entonces, si lo compartierais con otra persona, sería de 35 euros para un año, ¿vale? Estas licencias no son globales. Claro, yo lo que recomiendo este tipo de cosas, sobre todo es quizás empezar a utilizar la herramienta de suscripción de un año. Es decir, ¿por qué? Porque en vivo lo cambian cada dos años. Y cada dos años, si pensamos en comprar la licencia perpetua, las herramientas son para entornos académicos, está por aquí... Bueno, si tienes licencia previa son 300 euros, y si no la tienes creo que son unos 600 o algo así, para entornos académicos, ¿vale? Porque esta es para gente que no sea académica. Si nosotros nos metemos y lo pagamos con... Incorporamos nuestro correo de la UGR, ellos entienden que es para uso académico, y por lo tanto, el precio es un poco menor. Pero aún así, es un precio caro, y así lo digo. Yo no he pagado nunca la licencia de en vivo, porque, bueno, se han pagado a través de... Con cargo a proyectos. Yo estaba haciendo la tesis con una FPU y con un proyecto, y fue el proyecto el que paga la licencia, tanto del en vivo 11 como del en vivo 12, para trabajar con ella, ¿no? Y esas licencias se van automatizando. Si yo fuera un estudiante sin financiación, sin posibilidad de tal cual, y quisiera utilizar esta herramienta, o viera que esta herramienta tiene las cuestiones que yo necesito para mi proceso de investigación, que eso es muy importante, primero nuestro proceso de investigación, y luego la herramienta, es decir, es posible que a lo mejor no utilicéis, no necesitéis esta herramienta, pero, bueno, yo os voy a hablar de las potencialidades que tiene, ¿no? Yo utilizaría o me pensaría la cuestión de la suscripción esta por un año, ¿no? De la licencia anual, incluso de forma compartida. Tendrán en cuenta, bueno, pueden ser 30 o 35 euros, que no es un gasto excesivo, no es ninguna locura, ¿vale? No es barato tampoco, ¿vale? No es barato tampoco, y no voy a decir que sea barato, pero, bueno, tengo que decirlo. La condición de estudiante se acredita de forma muy sencilla. Creo que tienes que poner tu correo y ellos creo que te mandan un correo para que tú les mandes la matrícula, ¿no? El recuerdo de la matrícula y con que tú estés matriculado en doctorado, en máster o en grado, en lo que sea, os lo van a hacer, ¿vale? En vivo tiene una contra muy grande y es la que comentabais anteriormente, la que comentabais ahora mismo, que es la de la incompatibilidad de compartir proyectos con distintas versiones. Es decir, proyectos de la versión en vivo 10 podemos utilizarlo en vivo 11 y procesos de vivo 11 los podemos utilizar en vivo 12. Siempre hacia arriba. En vivo 12 puede coger proyectos del 10, del 11 y del 10. Y el nuevo puede coger del 12 y del 11. Pero nunca al revés. Es decir, si yo paso un proyecto de en vivo 13 o de en vivo 12 a alguien con el en vivo 11, esa persona ni siquiera va a poder abrirlo, ¿vale? La herramienta nueva lo que dice es que ahora te acompaña esta nueva herramienta, esta nueva versión, desde el principio, desde la colección, desde el recolectar datos, ya que en vivo se integra con Word, con Excel y con Outlook. Pero claro, esto es también tanto esto como esto como esto, es decir, tanto la transcripción como la colaboración como la integración con Word, Excel y Outlook son complementos. Es decir, es también algo de pago. Yo esto no lo he utilizado y por lo tanto no voy a hablar de ello. Pero para que sepáis, por ejemplo, que para utilizar el en vivo collaboration, que es para trabajar en vivo en la nube, también es un servicio de pago de la empresa. Es decir, la empresa no hace nada gratis. Lo que sí tenemos gratis, por si lo queréis probar, es una prueba del programa completo con todas sus versiones en vivo. Se puede descargar una... Perdona, es que leo lo que escribí y se me va la cabeza otra cosa. Podéis descargar una versión de prueba de 14 días de en vivo, tanto para Windows como para Mac, para que la vayáis probando. Y entonces, si os convence o queréis que le podéis sacar rendimiento a vuestro proceso de investigación o queréis incorporarlo de forma positiva a vuestro proceso de investigación, pues lo podéis hacer sin ningún problema. ¿Cómo empieza en vivo? Pues en vivo esta es su primera pantalla. Y lo que tenéis que tener en cuenta es el concepto proyecto. ¿Vale? El proyecto, ¿qué sería? Pues sería un archivo que lo que hace es aglutinarlo todo. ¿Vale? El proyecto nos permite aglutinar todos nuestros datos, toda nuestra indagación, todas nuestras consultas, todos nuestros resultados, todo lo que vayamos haciendo. Por lo tanto, ese proyecto es un elemento que tenemos que guardar bien, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que hagáis uso de vuestras nubes universitarias, académicas, etcétera, para tener siempre copias de seguridad de estos proyectos. Porque generalmente estos proyectos, de forma automática, si yo le doy a nuevo proyecto, me aparece que se guarda en local. Es decir, en vuestros propios dispositivos. Si luego tenemos algún problema con el dispositivo, eh... ¿Por qué alguien me ha quitado la presentación? Le estás trolleando a alguien por ahí. Vale, luego... Lo intento cambiar. Vale, seis malillas. Estamos en jueves santo, comportaros. Este proyecto hace siempre copias de seguridad, ¿no? En vuestras nubes particulares, en vuestras nubes personales, en vuestros discos duros. Porque esas copias de seguridad os van a... os van a salvar de algún que otro disgusto si solamente tenéis ese proyecto en vuestro ordenador. ¿Por qué? Porque es que ese proyecto lo va a tener todo. Va a ser un archivo donde va a estar dentro, va a estar todo. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? En vivo tiene esta... esta distribución que la vamos a ir viendo también en la que, bueno, lo esencial lo tenemos en el menú de arriba, que sería este uno. Luego tenemos un menú de navegación en la parte izquierda. Ahora vais a ir viendo que se parece bastante a la suite de Microsoft Office, ¿vale? Luego tenemos una vista aquí de lista en el 3, que es donde vamos a ver ya la lista de nuestros datos, de nuestros nodos, de nuestros códigos, etc. Y luego en la parte 4 de la derecha vamos a ver esa misma vista en detalle. Es decir, cómo podemos abrir cada uno de los documentos aquí en el 3 y en el 4 ya se nos verían abiertos esos datos, esas codificaciones, esas anotaciones, etc. En el 5 lo que tenemos es una barra de búsqueda. En el 6, aquí abajo, lo que tenemos es una barra para codificar de forma rápida. Y en el 7 lo que tenemos es una barra de estado que nos da información simplemente de lo que estamos abiertos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería una forma de trabajar más o menos buena? Pues en principio explorar esos datos, después empezar a codificar en temas más o menos amplios, utilizando el software, ahora como lo vamos a ver, luego empezar a revisar un poco lo que codifiquemos y luego volver a codificar nodos o subnodos de forma más fina. ¿Vale? En vivo tiene 3 partes. En vivo es la parte en la derecha. Una parte que pone import, otra parte que pone organize y otra parte que pone explore. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de cada una de estas partes? Pues bueno, la parte de import es posiblemente la primera, la más importante, la de organización de los datos. No voy a repetir lo de los números, ahora después lo vamos a ver directamente sobre el programa y lo vais a ver de forma mucho más clara. Entonces, la primera parte, la de import, es donde vamos a tener todos nuestros datos. Y aquí, como veis, en esta parte de arriba a la izquierda, lo que nos tiene preparado la aplicación son 3 carpetas. Una de datos, otra de clasificación de esos datos, de recursos, de clasificación de esos recursos y otra para recursos de tipo externo. Es decir, cosas que no nos quepan en este proyecto o cosas que tengan un peso desorbitado y que no queramos meter en nuestro proyecto para que nuestro proyecto de repente pese 200 gigas para que, pero no le perdamos la vinculación. Es decir, que en vivo va a saber dónde están esos enlaces y nos va a llevar a ellos si nosotros los necesitamos. Puede ser enlaces web o enlaces a otros archivos que tengamos en nuestro ordenador. ¿Vale? Entonces, lo importante es organizar nuestros datos de forma que se ajusten a las necesidades de nuestra investigación. Yo he puesto aquí esta frase de víctima de espacio que llevo prisa porque es algo a lo que la gente a lo mejor no suele destinar tiempo. A organizar sus datos, a organizar su información. Yo os pongo aquí un ejemplo de cómo yo he podido organizar mis datos de cara a la realización de dos estudios de caso. ¿Vale? El estudio de caso es un, como sabéis, seguramente quienes os dediquéis a hacer cualitativa es un método, es una forma de entender la investigación cualitativa en la que tratamos de estudiar un contexto eliminado de la forma más profunda posible a partir de un objetivo y de una pregunta de investigación. Pues yo esos estudios de caso, en este caso, dos, imaginaos que son dos centros escolares, yo tenía por una parte artículos de prensa. Entonces, yo cada vez que tenía artículos de prensa donde se hablara de este caso, los incorporaba ahí. Cuestionarios. ¿He realizado cuestionarios en el centro? Pues cojo y los meto ahí. Cuestionarios de tipo abierto, semiabierto, incluso también cerrado y abierto. Ahora lo veremos. Documentos oficiales de ese centro que yo quisiera trabajar. Pues los incorporo ahí. Entrevistas que yo haya hecho a personas de ese centro. Ahí. Incluso literatura científica, es decir, textos sobre los que yo estoy trabajando un marco teórico. Pues también los cojo, hago una carpetita con el botón derecho, ahora lo veremos, y incorporo en esa carpetita todos los recursos que yo voy necesitando. Incluso creé una carpeta y distintas sus carpetas sobre las redes sociales. Redes sociales que pudiera tener ese caso. Pues si tienen Facebook o si tienen presencia en Twitter y ahora veremos cómo también en vivo permite directamente descargar de la red datos de Facebook y Twitter mucho más completos que si lo hiciéramos nosotros de forma manual. ¿Vale? Entonces, estos datos los podemos importar nosotros manualmente y luego los podemos nosotros también clasificar manualmente o clasificar a través de hojas de clasificación. Con hojas de Excel o con CSV para, por si tenemos muchos datos, para que el propio programa sea el que nos lo organice. Cuando hablamos de clasificación de cómo organizar todos esos datos lo que estoy hablando es de lo que el programa entiende como atributos. ¿Vale? Y los atributos son características que en este caso tienen los los archivos o que también le puedo dar a lo que después el programa entiende como caso. ¿Vale? Al principio parece esto un poco lioso porque estoy hablando de muchos conceptos que tiene el programa y que puede que en un principio no lo entendamos del todo bien pero lo vais a entender cuando nos pongamos sobre ello. ¿Vale? Sobre los datos que puede recoger pues pensad que Envivo prácticamente puede meter de todo se puede meter de todo en nuestros proyectos de Envivo. Las creaciones de entrevistas cuestionarios grabaciones de audio de vídeo imágenes fotografías textos científicos contenidos de redes sociales etcétera y que tenemos que ser conscientes de que esos datos en tanto nosotros seamos capaces de organizarlos lo mejor que podamos va a ser mejor. ¿Vale? Y que Envivo lo que utiliza también es un término que se llama memo que viene de memorándum y que lo que nos sirve es para que el investigador vaya también escribiendo dentro de la propia plataforma pues sus ideas de la investigación es decir, no necesitamos tener un documento Word aparte en el que vayamos por ejemplo registrando como si fuera un cuaderno de bitácora lo que nosotros vamos haciendo en nuestro proceso de investigación sino que lo podemos ir anotando o si se nos ocurre una idea sobre qué explorar sobre qué preguntar sobre cómo hacer una futura entrevista guiones de entrevista ¿Vale? Todo eso lo podemos meter en Envivo y lo que nos permite la herramienta es tenerlo ahí centralizado ¿Vale? Lo sobre todo lo más importante de la herramienta la parte de organizar ¿Vale? De coding o la parte de codificación que es donde nosotros como investigadores cualitativos empezamos a otorgarle sentido a nuestros datos ¿Vale? Que ese código o nodo en español es una especie de agrupación de referencias de datos sobre un determinado tema o un concepto o una idea lo que comentábamos antes Esos tópicos pueden ser de tipo descriptivo o de tipo más analítico es decir podemos si hablan de felicidad puedo poner felicidad o si yo ya empiezo a interpretar en base a mi posicionamiento teórico y empiezo a ver que ahí hay ya otras cosas más allá de lo que están diciendo de forma descriptiva esos tópicos también pueden empezar a ser más analíticos y eso es algo que no va a hacer la codificación automática ahora os voy a enseñar cómo la herramienta hace procedimientos de codificación manual y de codificación automática y cómo nosotros como investigadores tenemos que aprovechar esa potencialidad la de aprovecharnos de lo automático y la de entender que el proceso también tiene que ser artístico tiene que ser manual tiene que ser de codificación previa nuestra lo importante aquí es diferenciar entre códigos o nodos y casos ¿qué serían los nodos? esto antes por ejemplo no existía en versiones antiguas de en vivo sino que lo incorporaron a partir de la 11 creo los casos ¿qué serían? pues los casos serían las personas los lugares las organizaciones los que analizamos en un proyecto ¿vale? y esos casos pueden contener distintos datos pueden tener datos de distintas fuentes ¿vale? entonces lo que hasta el momento tendríamos serían cuatro cuestiones por un lado los datos eso que importamos los recursos todo lo que metemos a la herramienta y por otro lado codificación que podemos hacer nosotros y que también nos puede ayudar la herramienta a hacerlo los casos que serían pues eso los individuos los lugares las organizaciones los casos concretos si lo entendieramos como estudio de casos serían eso los casos concretos o las piezas de ese caso concreto y luego tenemos un apartado de anotación de memos de matrices de anotaciones etc. ¿vale? por último la última parte que tiene la parte izquierda que es la central de junto al menú de arriba de en vivo es la parte de explorar que es la que nos permite empezar a hacerle consultas ya no solamente a nuestros datos sino también a la codificación de nuestros datos es decir no solamente a los textos que nosotros hayamos incorporado a nuestra investigación sino también a lo que nosotros hayamos codificado o lo que nosotros hayamos producido sobre esos datos y en vivo pues puede guardar esos criterios de búsqueda puede hacer matrices de codificación puede jugar con esos resultados puede hacer mapas puede hacer diagramas puede hacer nubes de palabras y tiene también una sección de informes que puede en cierto modo también aportar transparencia a una investigación lo que voy a hacer es directamente abrir bueno yo os he dejado mi correo mi nombre y mi twitter porque por si queréis estar en contacto preguntarme cualquier cosa Daniel también lo ha dicho antes luego estaré en telegram voy a ir directamente al programa aquí tengo en vivo 11 aquí tengo en vivo 12 y bueno desde hace un mes está aquí la versión de el nuevo en vivo ¿vale? el nuevo en vivo tiene un inconveniente y es que de momento no está ni siquiera traducido al español ¿vale? la versión que hay actualmente está todavía en inglés lo que es los menús y tal bueno no tiene mucha dificultad porque es un inglés muy básico y se entiende bastante bien tanto la versión 11 como la versión 12 si están traducidas supongo que están la traducción pronto ¿vale? entonces ¿qué es lo fundamental? esta es la pantalla que nos sale cuando iniciamos el programa estos son bueno pues recursos que facilita la empresa para formarse en vivo algunos tutoriales etcétera nuestra cuenta nosotros hemos pagado la licencia y tal y cuál es nuestro tal como veis yo estoy trabajando ahora mismo con la versión que podéis tener todos que es de prueba y me pone eso porque me quedan 12 días porque la activé ayer o antes de ayer para este curso ¿vale? entonces si queremos abrir un proyecto que ya tenemos trabajado pues aquí nos van a aparecer los proyectos sobre los que estamos trabajando ¿vale? pero si queremos crear un nuevo proyecto pues directamente le damos al nuevo proyecto y aquí nos aparece una pequeña ventanita donde nosotros vamos a incorporar pues investigación 1 ¿vale? nos va a aparecer donde queremos que nos lo guarde pues ahí lo ponemos que nos lo guarde donde quiera yo directamente ya quiero que me lo guarde en una de mis lugares ¿vale? podemos poner descripción si queremos pero esto tampoco es que sea necesario y podemos también seguir un registro de cuáles son las acciones de usuario o no es decir si sobre todo si este proyecto vamos a compartir con otras personas sería interesante seguir un registro para saber lo que esas personas están quitando o poniendo del proyecto aunque el programa no está en inglés nosotros si vamos a trabajar con textos en español tenemos que decir que el contenido de nuestros discursos de nuestros textos está en español no se está viendo la pantalla que estoy compartiendo porque alguien está diciendo que no se ve yo creo que sí se está viendo ¿verdad? Sí, no hay problema se te ve perfectamente y se te escucha totalmente Pues dependiendo del idioma en el que estamos trabajando pues nosotros elegiremos elegiremos el idioma de codificación ¿vale? Entonces uno de los problemas que tiene en vivo es que si si utilizamos un proceso de investigación si hacemos en nuestro proceso de investigación recibimos inputs en distintos idiomas aquí el proyecto solamente nos va a permitir escoger uno por lo tanto si tenemos información de distintos idiomas lo suyo es tener distintos proyectos pero bueno lo más normal es que hagamos entrevistas o que hagamos grupos de discusión y esos grupos de discusión o esas entrevistas sean todas en un mismo idioma por lo tanto bueno ponemos español y le damos a siguiente y nos dice si queremos que el proyecto se autosalve le decimos que sí si no pues lo podemos ir guardando nos puede dar incluso recordatorios para que lo vayamos guardando cada 15 minutos e incluso también nos hace una especie de backup o de archivo de recuperación por si en otro espacio para que el proyecto no se nos pierda esto es nuevo de esta versión de en vivo y creo que es bastante útil le damos a crear proyecto y ya lo que nos se nos va a abrir es una la ventana principal sobre la que nosotros vamos a ir trabajando ¿vale? entonces yo aquí ahora mismo no tengo nada lo que podemos ver es esta barra de arriba de menús que es la más importante que es donde están todas las acciones archivo que es donde nos iría hacia atrás para abrir otros proyectos si queremos cerrarlo la ventana de bueno la principal para importar para crear para explorar es decir vemos como estas columnas de aquí se corresponden también con una pestañita aquí arriba ¿vale? y estas pestañitas van a ir modificándose o van a ir activándose una u otra como si de un portátil de Mac o de un guardador Mac fuera dependiendo de lo que aquí abramos un poco también como pasa en Word o como pasa en lo importante ¿cómo importar archivos? pues tenemos la parte de datos y aquí en la parte de archivos aquí tenemos ya la primera la primera pantalla en blanco aquí es donde podemos meter todo lo que queramos y lo podemos meter directamente aquí en bruto le damos al botón derecho le damos a importar y nos vamos a nuestro ordenador y importamos lo que queramos ¿vale? o también podemos arrastrar directamente y también nos lo hace ¿vale? o también podemos dar aquí arriba a la parte de importar y nos dice si queremos importar archivos si queremos importar encuestas si queremos importar hojas de clasificación bibliografía etcétera ¿vale? ahora veremos algún caso más específico para crear carpetas como os decía lo suyo es que nos vengamos aquí archivo y le digamos quiero crear una nueva carpeta new folder ¿vale? y creo esa carpeta yo voy a poner un ejemplo con programas de partidos políticos ¿vale? vamos a pensar que quisiéramos hacer un análisis breve cualitativo de los programas de los partidos políticos de las últimas elecciones aquí en España del 10 de noviembre ¿no? entonces ponemos programa partidos por ejemplo o sea programas ahora vemos lo de las encuestas ¿vale? no os preocupéis y lo que nos habilita es una carpeta ¿vale? siempre cuando empecemos no va a salir esta información de que nos dice pues de que se corresponde esa categoría o sea esa parte del archivo y lo que tenemos aquí es programa entonces yo me voy aquí le voy a dar a importar me voy aquí porque me lo he dejado antes en el escritorio y voy a decir voy a importar el programa de Ciudadanos el de Podemos el de PP el del PSOE y el de BUS ¿vale? y me va a decir ¿quieres crear un caso para cada archivo importado? pues si yo quiero por ejemplo si yo quiero que esos programas se conviertan en casos es decir si esos programas pensad que son entrevistas a personas y yo cada una de esas personas quiero que sea un caso pues lo puedo hacer en este caso como no me interesa ahora mismo para crear casos bueno le voy a dar da igual ¿vale? entonces para que veáis o aparece que podemos crear una nueva clasificación y en este caso ¿de qué estaríamos hablando? estamos hablando de partido político ¿vale? que los vamos a meter en casos directos que aquí el programa el programa lo que ha hecho ha sido importarnos los PDF que ya los podemos abrir desde aquí desde el programa y también crearnos una serie de casos en la ventana de casos un caso que va a ser Ciudadanos otro caso que va a ser Podemos imaginado que quisiéramos luego analizar exclusivamente el discurso de uno de estos pues nos iríamos al caso ¿vale? porque ese caso puede incorporar discursos no solamente de estos archivos sino de otros imaginad que esos programas no están en un solo documento PDF sino que están en distintos documentos PDF o están en distintas encuestas o están en distintas estrategias de investigación que nosotros sigamos pues vamos cogiendo y los vamos creando en caso si nosotros aquí ya hacemos doble clic ya os digo el programa es súper intuitivo es como si fuera Microsoft Office y nos permite pues eso mucha facilidad para navegarnos no es nada difícil si tenemos yo siempre como decía Enrique y decía Carmen en sus cursos si tenéis cualquier tipo de duda de cómo hacer algo siempre probad a darle al botón derecho es decir yo no sé cómo abrir esto o no sé cómo codificar sobre esto darle al botón derecho sobre todo siempre se va a abrir un menú emergente que nos va a dar de forma muy clara lo que queremos lo que podemos hacer pues si queremos abrirlo si queremos codificarlo de forma completa si queremos exportarlo si queremos imprimirlo si queremos cortar copiar crear un memo crearlo como caso es decir nos va a abrir muchísimas muchísimas opciones ¿vale? entonces imaginaos yo ya aquí puedo entrar y abrir por ejemplo el programa del Partido Popular abro el programa del Partido Popular y aquí me aparece el PDF que yo he incorporado ¿vale? este PDF tiene imágenes y tiene texto que yo podría de aquí ir codificando manualmente ¿vale? vamos a empezar a hablar de codificación manual los procesos básicos de investigación cuantitativa serían los de que imaginaos que esto bueno es un texto que yo tengo que analizar y que tengo que ir viendo cómo esta información está organizada entonces yo iría leyendo y iría diciendo ¿a qué pertenece esto? dice promoveremos la legalidad constitucional en el ejercicio del derecho de autonomía permitiremos al presidente de la Generalitat un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales aplicaremos la ley de seguridad nacional para coordinar entonces cada uno de estos puntos o cada uno de esos fragmentos yo los puedo ir codificando ¿no? el primer punto están hablando de cuestiones constitucionales ¿no? pues yo podría hacer una categoría que fuera reformas sobre la constitución o constitución o lo que fuera necesario ¿y dónde crearía eso? en código yo en código aquí puedo crear un código general que sea por ejemplo el de codificación disculpad voy a crear aquí una carpeta dentro de código que sea la de codificación manual por ejemplo ¿por qué? porque quiero diferenciar cuáles son los procedimientos de codificación que he hecho yo y los que va a hacer la máquina porque ahora vamos a ver cómo la máquina también puede codificar de forma automática textos ¿vale? entonces dentro de esta codificación manual yo aquí puedo empezar a crear código y hemos dicho pues uno de esos códigos puede ser Cataluña ¿no? entonces yo aquí que veo el punto y dice remetiremos al presidente de la generalitat un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales eso entraría dentro del tópico Cataluña porque luego pensar en que este investigador puede querer acudir a sus datos exclusivamente para ver dónde está hablando la gente de Cataluña ¿vale? y esto lo podemos hacer manualmente y ahora veremos también cómo la herramienta nos lo hace de forma automática ¿cuál es la forma para incorporar codificaciones de forma manual? pues yo empiezo a leer y subrayo y le doy al botón derecho y me dice codificación de esa selección le doy a codificación de esa selección y yo aquí selecciono cuál es el código donde yo quiero que la meta codificar a Cataluña y yo voy codificando y aquí ya me aparece que está codificado en Cataluña esto mismo le doy al control Z para que me lo deshaga bueno quito la bueno venga imaginaos que esto también habla de Cataluña ¿no? también lo puedo hacer con arrastrando simplemente arrastro hacia el código que yo quiera las estructuras de código y de subcódigos también podrán ser las que nosotros queramos aquí puedo habilitar y crear los códigos que quiera y dentro de esos códigos sus subcódigos es decir dentro de Cataluña a lo mejor dentro puede haber subcódigos eso va a depender mucho de luego la interpretación que nosotros hagamos de eso ¿cómo podemos hacer una primera aproximación a esto de forma automática? pues podríamos ver por ejemplo cuáles son las palabras que más se repiten en cada uno de los documentos es decir tenemos los programas y queremos hacer una primera exploración sobre qué se centra el programa del PSOE por ejemplo ¿vale? entonces ya aquí lo que nos vamos a pasar es a la parte de explorar ¿vale? que es donde nos va a ofrecer el programa una serie de herramientas para trabajar con datos textuales nos va a permitir hacer búsquedas avanzadas nos va a permitir hacer búsquedas de fragmentos de texto de texto concreto nos va a permitir buscar frecuencia de palabras y nos va a permitir también buscar dentro de nuestras propias codificaciones ¿vale? entonces yo quiero saber un poco sobre cuáles son los temas que ha tratado sobre todo el PSOE en su programa entonces yo le doy a búsqueda de palabras y selecciono el ítem PSOE ¿vale? aquí lo que me dice es que me va a enseñar las mil palabras más frecuentes dentro de ese programa con un mínimo de longitud de la palabra de tres letras en este caso y si quiero que me agrupe esas palabras solamente es decir que sean resultados exactos es decir que si una palabra es estudiante y otra es estudiante no me la va a juntar y si yo le pongo aquí me va a poner esas palabras con las raíces de decir la raíz de esa palabra y todas las que tengan incorporan esa raíz si también puedo hacerlo con sinónimo o por campo de especialización esto funciona sobre mucho mejor en inglés que en español en español lo hace también pero no funciona no funciona mal pero no funciona tan bien con el inglés ¿vale? lo vamos a hacer simplemente con palabras y su raíz ¿vale? le damos a que realice esa búsqueda y aquí nos va a salir una lista de palabras que han sido las más empleadas ley impulso progreso público social desarrollo derechos ahora educación ¿vale? nos aparece un listado de palabras cuántas veces han aparecido esas palabras y también nos hace aquí a la derecha un mapa automático de nubes de esas palabras ¿vale? está cargando el programa a veces tarda un poquito más un poquito menos dependiendo de cuánto duran esos textos pero así a primera vista nos podría servir para delimitar temáticas desarrollo impulso social ley públicos progreso ¿vale? aquí me hace un mapa de sobre todo las palabras sobre las que el programa del PSOE ha centrado su discurso podríamos hacerlo así de todo y cada uno de los programas para ir viendo un poco cuáles son los términos generales más utilizados que si yo aquí le doy por ejemplo a públicos ya el el programa lo que me va a hacer es irme al 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 documento del PSOE no sé por qué va tan lento hoy esto y señalarme donde han hecho referencia a público pública pública fijaos hay alguna cosita que siempre se cuela yo a mí me puede interesar a ver qué referencia hay al sistema público en el programa del PSOE pero aquí por ejemplo por tener una raíz similar se me ha colado regulación de la publicidad que si bien puede ser interesante que lo veamos es un tema que es distinto ¿vale? entonces siempre la sí, esto lo hizo automático ¿vale? esto lo ha hecho automático porque no hemos ido directamente a la parte pública y ahora veremos cómo esto es hecho solamente del PSOE pero es que podemos hacer búsqueda de grandísima actividad de texto de forma conjunta ¿vale? aquí claro lo que estamos viendo es la palabra en un contexto muy limitado si queremos ampliar el contexto de por ejemplo aquí no sé a qué se refiere dice blindedaje de las pensiones públicas en la constitución y nuevo pero quiero saber a qué se refiere después lo señalo le doy al botón derecho y le doy a contexto de codificación y lo amplio un poco es decir estaba en estrecho y le voy a broad a amplio ¿vale? o le puedo dar que me dé el contexto personalizado que él quiera o que yo quiera el número de palabras hacia adelante y hacia atrás que quiera si yo le doy a amplio lo que me va a coger es ese párrafo completo blindaje de las pensiones públicas y nuevo acuerdo en la comisión del pacto de Toledo para garantizar es decir ya me aparece todo que lo quiero hacer de todo a la vez pues hago control A señalo toda la información y le amplio el contexto de codificación y ahora todas esas referencias me están apareciendo ¿vale? vamos a dar por hecho que esta de publicidad por ejemplo no se ha colado y yo quiero ahora codificar todo esto como sistema público pues yo cojo el el control y el A para seleccionarlo todo o le doy al botón derecho y le doy a select all seleccionar todo y aquí me voy a codificar me voy a la derecha botón derecho codificar esa selección y yo en codificación manual le doy a sistema público ¿vale? entonces claro en esta codificación ya encuentro que ha empezado a haber aquí una serie de codificaciones sobre el sistema público pero en este caso solamente del PSOE ¿qué podemos hacer? podemos hacer búsqueda de todos los programas a la vez o de todos los datos que queramos a la vez por ejemplo quiero ver si en las referencias se han hecho búsqueda se han hecho o sea si en los programas se han hecho referencia a la industria del videojuego pues yo selecciono todos los programas bueno no es necesario hacer le doy a explorar le doy a búsqueda de texto le doy a a donde quiero que me lo busque selecciono esos ítems le doy a files le doy a programas y señalo Ciudadanos, Podemos, PSOE, PSOE PSOE y Vox y le digo quiero que me busque videojuegos pero claro como no sé si quiero que sea videojuegos o videojugadores o o o videojuego en singular yo puedo utilizar los términos especial especial aquí para que me diga si es cualquier otro carácter o un carácter más lo pongo en un ejemplo yo puedo poner videojue videojue por si ya es videojuegos o videojuegos y ahora aquí le doy a el el asterisco ¿vale? que también le puedo dar desde aquí especial y esta wildcard o este booleano que lo que nos permite es que a partir de ahí coja cualquier carácter ¿vale? entonces les digo eso que me busque en estos en esos textos quien habla de la industria del videojuego le doy y me aparece ya algo significativo pues si alguien quiere hacer una investigación sobre ver cuál es la aunque sea una investigación muy pequeña sobre la presencia de la industria del videojuego en los programas políticos pues ya aquí en un primer paso ya vemos que ni el ni el programa de Vox ni el programa del PP recogen absolutamente nada sobre la industria del videojuego aquí me dice que tiene Ciudadanos hay una referencia en Podemos hay cinco referencias y en el PSOE hay una referencia aquí no me aparecen las referencias para ver las referencias tendría que darle aquí a la parte de referencia de la derecha aquí ya me aparecen todas ¿vale? de nuevo las tengo en estrecho ya las podía haber puesto en ancho aquí antes para buscarlo pero si no lo hemos hecho antes lo podemos hacer aquí seleccionamos todo le damos a contexto de codificación y lo ponemos en amplio y así vemos ya de un vistazo como ha analizado el programa casi 400 páginas de texto y tenemos la presencia del de cuál es la presencia del videojuego en en su programa de un vistazo ¿vale? incluso el programa nos habla de un nos abre un árbol de palabras que es decir en qué en qué de dónde viene y hacia dónde va cuando se habla de videojuego pues hay quien habla de que el videojuego es cultura hay quien habla de que el videojuego es español que el videojuego se habla expresamente del videojuego español de adoptar medidas para el juego y si aquí ya por ejemplo me interesa esta del videojuego es cultura me puedo ir aquí doy el doble clic y automáticamente me va a abrir en el texto cuál es la la referencia vemos que es del programa de Podemos y vemos que habla pues eso de apostar por el sector del videojuego como el videojuego es cultura etcétera y también es una industria con una gran capacidad etcétera ¿vale? entonces todo este tipo de de cuestiones podemos ir intercambiéndolas podemos ir buscando y podemos ir convirtiendo esta esta lectura en nodos ¿vale? hay también otras cuestiones como es la elaboración de nodos de forma automática ¿vale? esto sería jugando un poquito con las posibilidades del programa y ya luego de forma manual nosotros ir seleccionando lo que nos interesa y lo que no nos interesa lo que sí podemos hacer es también codificaciones automáticas ¿vale? si le damos aquí al programa y le damos a explorar no, perdón le damos a home nos aparece autocode ¿vale? si le damos a autocode nos va a habilitar nos van a salir cinco opciones una que el propio programa nos identifique temas esto a veces funciona mejor otras veces funciona de forma más regular pero bueno lo que identifica sobre todo son repeticiones de palabras y agrupa discursos en torno a esas temáticas nos va a identificar también el programa y esto funciona de nuevo mejor en inglés que en español pero no funciona mal en español también el sentimiento con el que se ha dicho si es más positivo o si es más negativo imaginaos esto de cara a un grupo de discusión que se hace en el campo del marketing para hablar de las bondades y de los defectos de un producto se hace un grupo de discusión con unos chavales y el programa nos permite ver dentro de esos discursos de forma un poco automática si los discursos han sido más positivos o han sido más negativos entonces le podemos dar también a identificar sentimientos y también y esto es muy interesante nos da la opción de automatizar procesos de codificación después de haber hecho ya procesos de codificación manual ¿vale? Evidentemente esto es una introducción muy básica del software a mí no me da tiempo a aplicarlo todo pero imaginaos que tenemos 10 entrevistas o 25 entrevistas y yo me he pegado ya 15 horas o 20 horas o las horas que sean necesarias codificando esas entrevistas por elementos más descriptivos luego por elementos un poquito más analíticos es decir yo ya tengo una codificación manual de esas entrevistas muy detallada aquí hablando de esto aquí hablando de esto aquí hablando de esto y yo tengo ya esas codificaciones y yo quiero ampliar esa esa codificación de forma automática a otras entrevistas que entren nuevas o fragmentos que yo no haya analizado de forma manual ¿qué va a hacer el programa? si utilizo esta opción coger nuestros patrones de codificación que son nuestros que son nosotros hemos configurado que nosotros hemos metido determinadas palabras dentro de esos cajoncitos y el programa de forma automática va a extender esa codificación al resto del texto y esto funciona sorprendentemente bien ¿vale? claro necesita una codificación previa bastante potente es decir necesita que nosotros hayamos hecho una codificación bastante buena bastante fuerte donde el programa tiene que tener claro qué palabras corresponden a cada uno de esos códigos o a cada uno de esos no ¿vale? pero después cuando nosotros hacemos este tipo de proceso automático el programa se encara de incorporar de forma automática a lo mejor cuestiones que nosotros no habíamos visto o de otros textos a nuestras propias categorías ¿vale? incluso crear alguna otra categoría que nosotros no hayamos hecho bueno vamos a hacerlo de identificación de temas dentro del texto este podemos a ver cómo lo hace automáticamente dice que está identificando temas y aquí me aparece así de una primera vista pues cómo el agrupado temas por palabras pues por ejemplo el primero no nos interesa porque lo que ha hecho ha sido unificar temática en torno a un determinante podríamos ver si es algo importante aquí dentro pero seguramente no pues el primero no me interesa primero los quito todos ¿no? y entonces lo que puede haber agrupado y ha agrupado 65 menciones en torno a públicas lo mismo si me interesa centros públicos políticas públicas educación pública empresas públicas opinión pública todo esto digo bueno ¿vale? esto me puede servir pues elijo pública si me interesa qué habla o cómo establece el discurso el programa de Podemos en torno al concepto sistema pues lo pongo en el texto no lo voy a poner derechos pues derechos empleo empleo país país vivienda vivienda políticas políticas ¿vale? o seguridad ¿vale? he escogido eso por ejemplo y yo le doy podría haber mirado aquí ya lo que sí nos nos permite la herramienta es establecer una especie de de marco analítico general para saber de dónde dónde está ahora hablaremos un poco también del tema de las transgresiones que veo que está preocupando mucho en el chat ¿vale? le damos a next y nos dice si queremos codificar solamente frase o párrafos completo ¿vale? los códigos se mezclan con la codificación manual si queremos que se mezclen por eso es muy importante esa pregunta ¿vale? por eso yo he creado aquí una categoría de codificación manual y ahora podríamos crear otra de codificación automática para que así no se mezclara y nosotros supiéramos bien está cada uno ahora lo vas a ver ¿vale? le damos aquí y fijaos lo que directamente el programa no abre es una categoría nueva que es de temas autocodificados ¿no? en español codificación automática y esta codificación automática yo la tengo separada de la manual luego la podremos unir podemos utilizar pero en el momento lo he separado ¿vale? para tenerlo un poco claro le voy a finalizar y ya lo que me aparece es este mapa que habla de cómo se agrupa el discurso en torno al concepto pública el concepto país el concepto empleo el concepto derecho el concepto vivienda el concepto seguridad dentro del programa de poder lo podría haber hecho de todos a la vez pero bueno lo he hecho solamente de uno pero si vamos aquí a codificación automática vemos como decir bueno quiero ver qué dice Podemos de vivienda y ya si me voy aquí voy a leer exclusivamente los párrafos donde Podemos ha hablado de vivienda entonces yo hago ya lecturas comprensivas e interpretativas de los datos de forma mucho más rápida no es lo mismo que irme a un Adobe Reader e ir buscando en un programa o en otro sino que aquí ya me voy agrupando los textos los discursos de formas mucho más mucho más más normales ¿no? las codificaciones se pueden comparar todas las que queráis ¿vale? aquí tiene un una herramienta el programa para hacer análisis de clusters ¿vale? que si mal no recuerdo es que perdonad que no aquí en la parte de diagrama y estos análisis de clusters nos permiten analizar no solamente archivos que puedan tener similaritudes sino también procesos de codificación dice hacer el análisis de clusters nos genera un diagrama que nos selecciona los códigos y los casos y nos dice si tienen características similares esa pregunta que tú has hecho antes en el chat podría ser interesante hacer un proceso de codificación manual y luego un proceso de codificación automática y tratar de compararlo bueno podría ser pero es mucho más interesante sobre todo cuando hacemos procesos manuales compartidos es decir yo tengo un proyecto te lo paso a ti tú codificas en otros códigos aparte y luego comparamos tu codificación con la mía esto es un proceso que también le da una cierta digamos calidad o fiabilidad al proceso de investigación cualitativa se dice que si se comparte esa codificación por encima del 70% es una codificación bastante fiable si está por debajo del 70% pues que habría que hacer un proceso de recodificación o de pensamiento sobre esa codificación se me están quedando un montón de cosas que quería comentar pero es que hay un montón de cuestiones que se pueden hacer con el programa hay otra cuestión que se estaba hablando que es el tema de la si he dicho 70% yo lo he leído en el texto este que he compartido antes Enrique, Carmen e Irene hablan del 70% las matrices vale no tengo aquí ya digo la codificación hecha porque voy a abrir un proyecto nuevo para comparar matrices pero imaginaos que quiero hacer una matriz de codificación ¿qué es una matriz de codificación? las matrices de codificación lo que nos permiten es ver donde se mezclan los 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 códigos donde tienen intersección y ahí podemos ver donde no solamente imaginaos a ver si me voy a ir al para explicarlo ¿vale? una matriz de codificación lo que nos permite es ver donde en un nodo y en otro los datos o los textos fluyen es decir si yo quiero ver donde se habla de derecho y se habla de empleo a la vez imaginaos que esto es derecho esto es empleo en la matriz me permite ver donde han sido los textos donde se han hablado de forma conjunta de esas dos cosas o por proximidad pero también la matriz me permite dar no solamente esa unión sino también todo en conjunto o incluso al programa también le puedo decir que me ve donde hablan aquí donde hablan aquí y sin embargo que no me muestre donde esas dos cuestiones se entrelazan ¿vale? esto lo vamos a ver todo en la parte de matriz de codificación ¿vale? pero antes de eso yo os quiero presentar una opción que para los muy bienes muy personas que hayan recién llegado a la herramienta que es el asistente de preguntas ¿no? yo a veces puedo tener datos y no sé cómo hacerlo pero la herramienta tiene un wizard ¿no? un asistente y me dice bienvenido al asistente de preguntas ¿qué quieres hacer? ¿quieres ver dónde hay términos concretos que están en el contenido? es decir ¿quieres que me diga dónde están esos textos? ¿quieres identificar la frecuencia de los términos en nuestro contenido en nuestros datos? ¿quieres buscar sobre nuestra propia codificación? fijaos esto es lo que he dicho antes ¿quieres mirar dónde confluyen dos codificaciones? y esto es muy útil para saber decir yo quiero ver ya cuando tienes un proceso de codificación mucho más completo dónde yo he hablado de derechos y de infancia a la vez y dónde comulgan los discursos de derecho y de infancia en entrevistas en programas en todo ese tipo de cuestiones entonces la herramienta nos permite que podamos unir eso buscar cuáles son esas intersecciones y también nos permite crear intersecciones de forma más general en forma de matrices es decir veamos cómo comulgan unos nodos con otros incluso aquí podemos elegir todos los nodos y todos los nodos y esto a primera vista nos va a dar un número que en sí no va a significar mucho pero a nosotros como investigadores sí nos va a permitir ver que ojo si este término y este término están muy relacionados puede ser por algo y pueda empezar a darnos pistas para luego nosotros hacer un proceso de investigación más intenso o más profundo vale quiero enseñaros brevemente dos cositas más vale que son por las que también alguno de vosotros puede estar aquí una de ellas es la incorporación de en vivo al Chrome o al buscador de internet vale entonces si yo me voy directamente por ejemplo al país y yo quiero hacer uy no sé por qué hasta ahora eh ay pero sí sí se ve ¿por qué no? ¿por qué no se ve? ¿qué? ¿lo estáis viendo? sí pero no sé por qué sí estamos viendo el país ahora mismo sí pero yo no lo estoy viendo no sé por qué estamos viendo ¿tienes dos pantallas o qué? sí 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 es que se me ha cerrado el un segundito eh sí no te preocupes un segundito vale creo que ahora ahora veis en vivo ¿no? sí ahora lo hemos usado en vivo vale ahora veis en vivo y ahora aquí vale aquí estamos de nuevo en 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 Google ¿no? no voy a meter en el país por si se me va otra vez voy a meter en el diario por ejemplo ¿vale? entonces tenemos aquí una herramienta que se instala cuando le podemos instalar o no la podemos instalar que se instala cuando en vivo que se llama eCapture ¿vale? esta herramienta lo que nos permite es hacer pantallazos de lo que tengamos en tener en realidad es algo parecido a si nosotros le diéramos aquí a guardar como PDF ¿no? en el diario sí estamos en el diario pero esto claro para esto podemos hacerlo de muchas otras maneras pero cuando nos metemos por ejemplo en Twitter o en Facebook o en YouTube son esas tres redes sociales en las que en las que entra la herramienta cambia ¿no? entonces yo quiero ver un poco de que se está hablando en este hashtag que es el hashtag pleno del congreso ¿no? entro dentro del hashtag pleno del congreso y aquí me están desparando ya unas de tweets y tal y yo le doy aquí a la herramienta ya si veis ha cambiado ya no me aparece como PDF sino que me va a descargar los tweets como base de datos o sea como dataset como set de datos como conjunto de datos ¿vale? dice pleno del congreso le puedo poner una descripción si quiero lo que sea y le puedo dar incluso decir que directamente me lo codifique como algo concreto ¿vale? en el momento no le voy a dar a nada le voy a dar simplemente a capturar la capturamos autorizamos esto en nuestra cuenta de Twitter y automáticamente vamos a ver cómo empieza a capturar tweets me ha capturado 1000 1200 1300 1500 más o menos los que decía no los captura todos pero más o menos los que decía Twitter que estaba viendo en ese momento 1481 entonces aquí lo que tengo ya es una base de datos que ahora vais a ver cómo se comporta en vivo con ella yo en el en vivo me puedo ir aquí me voy de nuevo a files y creo un nuevo a carpeta que se llame redes sociales por ejemplo y dentro de la carpeta redes sociales yo le digo quiero incorporar datos de ncapture ¿vale? y estos datos de ncapture pues yo aquí los secciono este es uno que hice ayer de prueba y este es el que acabamos de hacer pleno del congreso si no me aparece directamente esa carpeta pues busco en la carpeta donde yo lo haya guardado ¿vale? generalmente en la carpeta de descargas y listo y le damos a importar cuando le damos a importar ya aquí lo que nos aparece es un archivo que fijar es un dataset como si fuera un archivo de Excel si lo abrimos ya todos los datos que directamente no está recogiendo no ha recogido 1481 tweets y no ha dado la identificación única de cada uno de esos tweets no ha dado el username o sea el username el nombre de usuario de cada uno de ellos no ha dado el tweet imaginaos no ha dado ya la información textual no ha dado la fecha no ha dado quién lo ha retuiteado no ha dado el número de veces de retuiteo no ha dado los gestos que se han utilizado no ha dado incluso datos de la biografía de la gente que ha escrito ese tweet no ha dado su nombre si tienen puesta localización no ha dado su localización no ha dado su web incluso si tienen activadas las coordenadas en su teléfono móvil no ha dado las coordenadas desde donde se ha puesto el tweet cero privacidad efectivamente pero es algo que permite luego nosotros ya evidentemente tenemos que hacer investigación con estos datos de forma de forma ética pero claro esto en términos éticos que sería otro curso totalmente distinto tiene mucha mucha cuestión porque claro aquí lo que tenemos es bueno el recogimiento de información pública que hay en la web pero donde aparecen datos que quizás nosotros como investigadores tenemos que ver si queremos utilizarnos o no queremos utilizarlos el programa incluso fijaos nos hace ya sociogramas de cómo se han comportado esos tweets y esos retweets de forma directa fijaos está cargándolo porque son un montón de tweets pero ya directamente nos ha marcado aquí nos ha hecho una especie de mapita de cómo se han configurado esas comunidades hay aquí una comunidad que se está retweeteando entre sí y aquí otra comunidad que no tiene mucho que ver con esta si lo analizáramos de forma más profunda y fuéramos a los discursos posiblemente veríamos pues que seguramente estos son de una índole política y estos son de otra índole política es posible que uno esté escribiendo de forma más positiva de forma más negativa ¿vale? entonces ya directamente nos da muchos datos ¿qué podemos hacer también con esto? nos podemos ir a la parte de donde estábamos al 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 esquema y le podemos decir también que nos lo autocodifica es decir me voy aquí señalo el perreno del congreso el de aquí y que se me cambia a lo de cambiarle el nombre perdona le doy a autocodificar y aquí me va a utilizar aquí cada vez que lo utilizamos con con twitter tendremos que utilizar este cuarto punto que es utilizando el estilo o la estructura del de los datos ¿vale? como tenemos un un excel lo que vamos a hacer es utilizar el estilo de estructura le vamos a dar a la siguiente y nos va a decir cómo quiere que se codifique cómo quiere que se me codifique esto entonces lo que me va a decir hay incluso una categoría específica para casos y códigos predefinidos por columnas de twitter es decir nos va a crear un código por cada hashtag y nos va a codificar en los tweets a cada uno de ellos de forma automática nos va a entender que unas cosas son codificados y otras cosas son códigos nos va a decir ¿qué quieres convertir en casos? pues evidentemente esto es un hashtag enorme esto es un es un hashtag muy grande entonces lo mismo nos interesa tener a dos mil usuarios como caso pues sí podemos analizar el discurso de cada uno de los hashtags sí podemos nos podemos hacer todo lo que queramos lo que nos permite la máquina es crear casos dentro de cada uno de estas categorías voy a decirle que me cree casos por usuarios y casos por hashtag y le doy a emplear le doy a seguir entonces me va a crear los códigos dentro o los nodos que en la versión española dentro de la categoría twitter y también casos dentro de la categoría twitter y le voy a dar a finalizar ¿vale? aquí ya la herramienta fijaos me ha hecho la me ha hecho una codificación automática de 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 estos de estos de estos de estos por hashtag y también en los casos por usuarios ¿vale? yo puedo ya hacer de todo ¿no? yo quiero ahora convertir solamente lo que es los tweets en un nodo porque quiero ver cuáles son las palabras que más se hablan pues yo le doy a tweet le doy a codificar selección y voy a codificación manual crear por ejemplo tweets y en esa codificación manual cuando termine a ver que no se me cuide el programa aquí me van a aparecer contexto toda solamente esos tweets ya he quitado todo lo demás y aquí pues ya podría hacer el tema de por ejemplo el mapa de palabras que es siempre muy goloso para ver a simple vista de que cuáles son las palabras que más se han hablado dentro de ese hashtag ya digo estos son procesos más incluso de naturaleza cualitativa cuantitativa dentro de un proceso de investigación cualitativa pero el truco digamos es ir combinando esa parte de la técnica que nos permite con esa parte del arte de incorporar a esos procesos de investigación la interpretación de nuestra entonces vemos como eso pues yo sin haber visto el pleno pues se ve que Adriana Alastra seguramente habrá intervenido casado presidente Pablo España vocero y aquí incluso ya incluso podríamos empezar a ver o ir entrando sobre qué temáticas se han hablado ¿vale? y entonces hacer ya los análisis que quisiéramos pero para que veáis que esa opción existe lo que se suele hacer por ejemplo desde temas de la docencia a veces utilizar hashtag con los alumnos para que utilicen Twitter y dar respuesta a una serie de preguntas ¿no? entonces luego yo puedo coger con la herramienta ese hashtag descargarme todas las respuestas de mis estudiantes y ver en una globalidad cuál era la intencionalidad que tenían esos estudiantes en esa respuesta ¿vale? y os voy a presentar ya simplemente en dos minutos otra de las cuestiones que quería que quería mostrar o de las potencialidades en vivo que es la de utilizar en vivo como también gestor bibliográfico para hacer lecturas de referencias bibliográficas de una forma más general ¿no? entonces voy a en archivos abrir aquí una carpeta que se llame bibliografía ¿vale? y pensar que pues yo tengo aquí un zotero que de hecho lo voy a abrir para que lo veáis espero que no se tenga que actualizar ahora ¿vale? en el que yo he hecho una carpeta en una colección en zotero que se llama prueba y que busqué ayer pues una serie de documentos sobre educación musical y neuroeducación ¿vale? lo busqué y se descargaron con su PDF y el zotero le di a botón derecho en esa colección le di a exportar esa colección y la exporté en formato RIS con los archivos ¿vale? entonces lo que tengo en el escritorio es un archivo RIS de esa colección de zotero que yo puedo importar de forma directa ¿no? entonces yo en en vivo cojo bibliografía me voy a zotero y en esta prueba que es donde tengo el RIS le doy y aquí en los archivos están los PDF le doy a abrir y en vivo me permite pues eso incorporar y me permite una serie de cosas pues bueno crear archivos dentro internos y yo le digo que sí los puedo dejar también incluso como externos si no quiero que el proyecto se ponga muy grande pero bueno le doy y el programa automáticamente lo que me hace es incorporar esa bibliografía con incluso las notas que yo tuviera de zotero o de mendeley o de big text o de cualquier gestor bibliográfico ah vale que no lo he hecho en bibliografía lo he hecho y bueno da igual se me ha olvidado poner la carpeta de bibliografía pero aquí me aparece esa bibliografía ¿vale? entonces imaginaos que yo puedo igual que he hecho antes desde aquí de estos textos hacer búsquedas conjuntas de todos los textos que yo quiera entonces yo puedo tener de cara a la elaboración de un marco teórico que estoy hablando pues yo que sé de cuestiones sobre neurociencia ¿no? y quiero buscar una cuestión muy específica a ver en cuáles de estos textos aparecen yo puedo hacer búsquedas de esos textos de forma conjunta yo puedo hacer codificaciones de cada uno de estos textos de hecho voy a hacer por ejemplo uno ¿no? es decir voy a hacer una este y este por ejemplo y le digo que me haga una especie de codificación automática por temas y le digo que me deje música estudios educación instrumentos y neurociencias ¿vale? y que me codifique solamente las frases que he hecho yo lo podía haber hecho de más ¿no? pero me ha hecho una especie de análisis temático básico lo suyo sería no hacerlo de forma automática sino ir mezclando procedimientos automáticos con procedimientos de lectura personal porque si no vamos a acabar haciendo investigación sin leer absolutamente nada y eso es un fracaso ¿no? lo que nos permite esta herramienta es crear también lo que se llama matriz de trabajo que nos permite en cierto modo resumir en torno a temáticas cuestiones esenciales de texto imaginaos que eso que vais leyendo cada uno de estos textos y yo voy añadiendo a mis nodos exclusivamente lo que a mí me interesa pues me interesa esta parte de aquí y me interesa esta parte de aquí me interesa esta parte de aquí voy haciendo eso combinado con búsquedas sobre los textos busco estas cuestiones busco estas cosas y voy haciendo categorías yo luego puedo compartir compartir una tabla que aparece aquí que se llama matriz de campo de trabajo que lo que me permite es desde un punto de vista simple si yo he hecho ese proceso de codificación mezclado lo automático con lo manual de forma previa ver de un vistazo ciertas temáticas en torno al texto o en torno al caso imaginaos un grupo de discusión donde yo he hecho ya la codificación y quiero ver en un mapa grande de forma más o menos sencilla que dice cada participante de cada uno de esos temas o que dice cada texto para temas de revisión bibliográfica que dice cada texto de cada uno de esos temas entonces yo le doy aquí a la matriz y le digo ¿cuáles son las filas? seleccionar y entonces yo selecciono los casos exclusivamente de los textos perdonad que aquí he mezclado la parte política con estoy haciendo lo que no se debe hacer con con en vivo que es mezclarlo todo y no tenerlo organizado pero bueno por terminar ya aquí pondría los textos imaginaos que esto yo lo tengo pues por autor tal autor dice esto tal autor dice esto tal autor dice lo otro y en columna yo tengo los los temas que que he marcado antes que me ha hecho de forma automática que son educación estudio instrumentos música y neurociencia ¿no? entonces yo ahora me vean me va a salir una tabla como vais a ver no he puesto el nombre el nombre tabla me va a salir una tabla en principio en banco donde aparece cada una de esas temáticas y cada uno de los textos yo solamente lo he hecho de dos de esos textos no lo he hecho de todos lo podría haber hecho de todos de forma automática o de forma manual o mezclando ambas cosas pero si yo lo estoy aquí le doy a autorresumen de ese conocimiento de ese contenido codificado el propio programa lo que nos va a habilitar es que ha hablado de educación este texto que ha hablado de estudio este texto que ha hablado de instrumentos este texto que ha hablado de música este texto que ha hablado de imaginaos yo solamente lo he hecho con estos dos lo podría haber hecho con todos entonces nos saldría una tabla que tendrá muchos defectos si esa codificación es exclusivamente automática pero nos permite de un vistazo ver sobre qué hablan distintos autores de distintas temáticas o en el caso de la investigación sobre qué hablan distintos participantes de distintos temas ¿vale? y es bastante automático es bastante útil y puede ser bastante útil como sistema de gestión de la información bibliográfica es decir como complemento de Zotero para ir un poquito más allá que Zotero es decir yo tengo Zotero para gestionar para meter notas y tal cual luego lo meto todo eso que tengo en Zotero en Mendeley lo meto en Envivo y Envivo también me va a ayudar a detectar temas detectar tópicos detectar conceptos dentro de ese de ese propio tema ¿vale? seguro que tenéis infinidad de preguntas yo tenía aquí preparado yo creo muchas más cosas para hacer en muchas más horas se me quedan un montón de cosas por decir pero creo que me ha pasado muchísimo del tiempo te pido disculpas lo primero no, no pasa nada tienes todavía 166 lo que lo que quiero decir que que ha tenido mucho intercursos yo la verdad que que no conocía la herramienta no la conocía de oídas y de conversaciones de cafetería con colegas pero no he tenido oportunidad de verla como la hemos visto y la verdad que estoy sorprendido estoy sorprendido de toda la potencialidad que tiene esta herramienta y como bien has dicho son una herramienta de la ley cualitativa puede ser también muchas cosas cuantitativas sí, sí, sí además esta última versión Dani de hecho la venden de esa forma le han metido le han incorporado se puede asociar con proyectos de SPSS está pensada para incorporar ya datos cuantitativos y datos cualitativos entonces está muy pensado en la investigación mixta me dicen que quieren otra sesión tú te apuntas a otra sesión para darle uno más avanzado porque imagino que se va a quedar una cosa bueno se puede ver dejadme que descanse esta semana santa pero se puede ver no sería para la semana a partir del 20 el 23 por eso digo que sí, sí yo no tengo ningún problema lo podemos hacer un poquito más avanzado ya me quito toda esta parte de presentación de la herramienta y ya cosas concretas específicas podemos ver proyectos concretos porque hay cosas que no he enseñado que son que son muy útiles como es utilizar el en vivo para transcribir entrevistas que lo comentaba gente por ahí utilización de por ejemplo cuando tienes entrevistas en Word pasarla al en vivo y que automáticamente se te codifiquen los discursos de cada persona de forma independiente que eso también se puede hacer y hacer la herramienta de forma muy buena entonces lo podemos yo yo imagino que también si a los que han asistido a la asistente a la reunión pues imagino que trapicharán con el software si tienen posibilidades y tendrán preguntas que hacerte y que si el lunes o el miércoles el lunes 20 o el lunes el lunes 20 es como me dice pero bueno con tranquilidad ya contactamos la semana que viene a ver si conseguimos descansar oye Ramón yo estoy eso dispuesto a que cualquiera que me contacte por redes o por tele lo podéis hacer por twitter o por telegram por donde queráis vale si necesitas cualquier pregunta no tenéis nada que preguntarle muy bien oye Ramón pues un abrazo muy fuerte tío muy bien muchas gracias y todo una buena semana santa venga igualmente un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y hasta luego hasta luego un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y todo un abrazo muy fuerte